Adelante, papá. Oye, hijo. Noté que estuviste muy misterioso ante el abuelo. ¿Acaso tiene que ver con Goomus? La verdad no. Es algo más complicado. Soy todo oídos. De hecho, ni siquiera sé por dónde empezar. Dilo sin rodeos. Tienes que ir directo al punto. Dafne está aquí. Está en Estambul. ¿Cómo? ¿Mi nieta está aquí? ¿Desde cuándo? Hace algunos días. ¿Cómo pasó eso? Era necesario que Pinar viera a su hija. Ubicamos a su novio y le pedimos que la trajera. Pero el tipo la dejó y luego huyó. Ahora Dafne está en casa de Onur. ¿Por qué? ¿Por qué la mantuvieron alejada de mí? No deberían esconderla. No estamos escondiendo a nadie. Solo que primero debe saberlo el abuelo. ¿No crees que es un poco tarde para eso? Lo sé. Intentemos explicarle todo mañana a la noche. Pero necesito que me apoyes, papá. Por supuesto que te apoyaré. Hay que idear un plan. Y debe ser antes de que papá se entere por otro lado que Dafne está aquí. ¿Sabes? Prefiero que quede entre nosotros por ahora. Prefiero que mi mamá se entere junto con el abuelo. Tienes razón. No sé si sea bueno decirle antes a tu madre. Finge que no sabes nada y solo apóyanos en silencio. Dafne será un secreto entre nosotros. Bien. Pero tengo una condición. Llévame a verla. Quiero conocer a mi nieta. Papá, no puedo. Es que tengo trabajo aún por hacer. Pero Gumus te puede llevar. Gumus también está al tanto de esto. Esto no debería quedar así. ¿Lo ves? Está mal. Ah, perdón. ¿Aló, Mehmet? Ajá. ¿Y no puedes hacerlo tú? Trabajaremos con Beril hasta muy tarde. Gumus, puedes ir, ¿verdad? Está bien. Pero también tengo mucho trabajo que hacer. Por favor, Gumus. Papá estará muy triste si no va. De acuerdo, entiendo. Sí, yo iré con él. Nos vemos. La señorita Beril de nuevo. Es una experta en arruinar todos nuestros planes. Ahora, además de todo, van a trabajar hasta tarde. Esa mujer llegó con malas intenciones. ¿Cuándo trabajaremos en paz? No dejes que te afecten ese tipo de personas. La señorita Beril es la hija del demonio. Buena suerte.